La Dirección Estadística Criminal de la Fiscalía nos pasa a nosotros el número tanto del Estado como del municipio. En las cifras estatales del año 2022 ha habido en el Estado 281 suicidios, 79.7 hombres y 20.3 mujeres. Ha habido un decremento en el Estado porque decrementó en el 2.9 los suicidios. Sé que es un número bajo, pero para nosotros es importante ver que no hay un aumento disparado como en otras ciudades o en otras poblaciones. En las cifras municipales en el año 2022 hubo 77 suicidios, 71.4 en hombres y 28.6 en mujeres, con un decremento de 1.3.